Alguien en las redes sociales me preguntó que cómo yo podía ser optimista compulsiva en medio de toda esta situación. Me dice que quisiera mi paz y mi tranquilidad, que está, y esta expresión es bien común, que está harta de odio y malhumorada todo el tiempo. Y eso me estuvo bien interesante. Yo sé que decir que estamos hartos de odio es una manera de expresarnos, porque la palabra odio tiene una carga muy fuerte y posiblemente no es literal. Creo entender lo que quiso decir y que donde está parada es en el cansancio, en el coraje. Pero me puso a pensar, ¿para qué sirve el coraje? Porque el coraje tiene dos significados distintos. Está el coraje de valentía y el coraje de irritación, de molestia, de enojo. Y ambos me parecen muy útiles. De hecho, el coraje de irritación, molestia o enojo nos puede dar la valentía para hacer algo atrevido, algo distinto. Y, ojo, no hablo de la ira, de la rabia esa que se torna violenta, enfermiza y dañina y que requiere buscar ayuda profesional. Hablo de esa incomodidad natural que sentimos cuando algo o alguien atenta contra nuestras creencias, contra nuestros valores, contra nuestras costumbres. Esa taquicardia que nos da, esa calentura que nos va subiendo de los pies a la cabeza. ¿Cómo podemos poner ese coraje a funcionar? Pues no se quede en el coraje estancado. Identifica qué es eso que te jeringa, que te altera, que te sofoca. Y si es algo que puedes cambiar, hazlo. Si es algo que no puedes cambiar, escoge hacer las paces con eso. Y ahí la clave es comprender que si no depende de mí, me toca aceptar y adaptarme. Puedo escoger eso o puedo escoger vivir con el coraje, jarte odio todo el tiempo. Por ejemplo, tratar de no vivir en medio de una pandemia es alejarse de una realidad para vivir todos los días chocando contra ella. Y nos toca comprender, aceptar y adaptar. Observe bien, porque cuando algo molesta de verdad es porque hay algo que debemos hacer o algo en nosotros que debemos modificar. Usa ese coraje, no para conformarte, sino para transformarte a ti. Si está en tu posibilidad, entonces transformar tu realidad. El coraje es como una energía que tenemos de más. Una intensidad por encima de lo usual. El truco es ser efectivos, ser eficientes, ser inteligentes en el manejo. Pero sentir coraje es normal y necesario. Sentirlo no es el problema. El problema es no hacer algo con ese sentimiento, es no ponerlo a funcionar a nuestro favor. Y la verdad, el caso es que ser optimista es una disciplina. Se practica todos los días. Yo no sé si yo todo el tiempo estoy en paz y en calma. Yo solo sé que para mí, cada segundo que pasa es energía que me alimenta o me contamina. Por eso, no dejo que me consuma, que me robe tiempo, ni que me reste vida esa situación o esa persona que me jeringa.